Polémica se había generado a nivel nacional por el futuro de los cementerios para este domingo 10 de mayo, fecha en que se celebra el Día de la Madre. Varias comunas del país anunciaban que mantendrán cerrados los campos santos para evitar aglomeraciones. Montarenas no fue la excepción, puesto que el alcalde, Claudio Raonic, pese a que se levantó la cuarentena, decidió mantener cerrado el cementerio municipal y solo se abrirá, excepcionalmente, para funerales. Sin perjuicio del levantamiento de cuarentena, que se va a hacer efectivo en nuestra ciudad en las próximas horas, hemos decidido mantener el cementerio cerrado para visitas y solamente abrirlo en caso de funerales. Lamentamos esta decisión. Sabemos que el Día de la Madre es un día muy importante para muchas personas que quieren ir a ver a sus seres queridos, pero tenemos que también ser responsables y enfrentar esta pandemia con responsabilidad. El Día le explicó que no solo se mantiene cerrado el cementerio por decreto de cuarentena, sino que además se busca aplanar la curva de contagios. No solamente por vía de decreto de cuarentena, sino también de buscar que los comportamientos nuestros impidan que nos sigamos contagiando con la velocidad que teníamos. Y es por eso que, una decisión dolorosa, espero que nos entiendan, pero el cementerio se mantiene cerrado. Solamente se va a abrir para los funerales, como lo hemos hecho desde hace seis semanas. Cabe ser presente que la autoridad sanitaria determinó que los cementerios Cruz de Frogar y Punta Arenas también tendrán cerrado para visitas hasta el día lunes 11 de mayo. Los horarios de visitas fueron estipulados a partir del lunes entre las 9 y las 14 horas y se restringirá el acceso, es decir, no más de 20 personas podrán transitar por el lugar.